Vehículos inscritos en el Registro Nacional del Ministerio de Transportes, conductores y ayudantes, seguro contra accidentes y la revisión técnica al día, son parte de las exigencias que los transportistas escolares deben cumplir para realizar esta función, tema que es reforzado por las autoridades. Cuando usted contrate a un transporte escolar, tiene que pedir algo que es básico. Si ese vehículo está inscrito en el Registro Nacional del Vehículo de Transporte Escolar, uno, básico. Si no lo tiene, no lo contrate. Dos, hacer un contrato entre el servidor, es decir, el dueño del vehículo de transporte escolar y usted, porque si hay alguna anomalía, usted tiene un contrato que lo hace respetar. Hoy con el tema del CERNAC, en ese aspecto hay mucha protección para el consumidor. La fiscalización del cumplimiento de las normativas compete a Carabineros y al Ministerio de Transportes, entidades que han agendado reuniones con los transportistas, para resolver temas como los estacionamientos o existencia de conductores irregulares o piratas. La licencia profesional no debe registrar antecedentes penales, todo esto con la finalidad de que los padres apoderados de Iquique mantengan una seguridad al contratar este tipo de servicio. También se llama a los padres a que soliciten los antecedentes a los conductores al momento de contratar. Estas personas se van a tener que dirigir al registro civil, solicitar sus antecedentes personales y entregarlos al padre que va a contratar este servicio. Solo algunos conductores con sus respectivos vehículos concurrieron al tradicional encuentro con autoridades. Haciendo las últimas manos de gato que se le llama, el pintura y otros que todavía no llegan de vacaciones. Entonces, los que están acá están preparados. O sea, ya están como para funcionar, ya bajo, aquí nos van a fiscalizar, estamos todos en regla. Velocidad razonable, no usar celular, uso del cinturón de seguridad, llevar un asistente para los párvulos, son parte de los compromisos del conductor que, cuando no se cumplen, pueden ser denunciados a través de la página www.fiscalización.cl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!